En la pista, lote número 33, son 12 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.250 kilos, el peso promedio para cada uno es de 188 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 6 y 58 de la mañana, lote número 33.